¡Viva en el norte! ¡A las mujeres! ¡Que tenga que estar llamando! ¡Seguente! ¡Seguente! ¡Soy guajiro! ¡Viva en el norte! ¡Viva en el norte! ¡Viva en el norte! ¡Seguente! ¡Habez en el norte! ¡Seguente! ¡Solvo batando! ¡Seguente! ¡Seguente! Soy guajiro, vivo en el monte Soy guajiro, vivo en el monte